SRP Paraguaná tiene un índice de contaminación, según informes internos de PBS que están en mi poder, que sobrepasa 20 veces, 20 veces el valor de diseño. Si fue diseñado para emitir uno, un gramo, está emitiendo 20 gramos, por darte un ejemplo. Esto ha conllevado a que la ciudad de Punto Fío, Los Taques, el eje poblacional, sufra índice de autismo, por ejemplo, que sobrepasan el doble de ciudades de similares características. Todo esto es un crimen de lesa humanidad y que algún día tendremos que tomar cartas en el asunto.